Zell, this shit crazy Ay, bro, I like this El King Para empezar, Londres en sí es mi lugar California y Amsterdam Escoge la casa o la calle La libertad o la cárcel Seguir adelante o vivir con los anglers Para empezar, Londres en sí es mi lugar Yo vivo mi vida aquí con las justas Wake up every day like truth I'm off to a job que a mí no me gusta Tell myself just one more day I got finessed for seven pills Then I got blessed, my God is real If you were on zero, how would you feel? If you were on zero, it's back to the field I feel like a prick for being legit But my G, that's the way that is El trabajo, it brings what it brings I handle my business, get back to the team I'm doing no team, you know that's a fact For them peanuts and them scraps I'm a party, I'm a map And I ain't really tryna get trapped in a trap Una palabra necesidad Esa palabra, I'll make you go mad Tap, 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 tap Oye pana tranquilo Don't let it get out of hand Lo que tolero pa' ser mi dinero Me humillan porque yo no tengo Chuta que desespero Nada viene sin el esfuerzo Para empezar, London Sea es mi lugar Ampanenor California y Amsterdam Escoge la casa o la calle La libertad o la cárcel Seguir adelante o vivir con Los Ángeles Para empezar, London Sea es mi lugar Ampanenor California y Amsterdam Escoge la casa o la calle La libertad o la cárcel Seguir adelante o vivir con Los Ángeles Dime tu historia, yo no te juzgo Mami, la cosa es sencillo Nacimos sin cunas de oro Latino atrapado en el lodo Mira, mis padres volaron buscando fortuna Y yo aprendí Aceptar y callar Lecciones la vida te da Wake up and pray Been chopping the crop in the field for days Turn off the Nokia That noise is bait Living my life on the regular Mamacita, you should know I ain't regular Turn on the Vicks Yo, who's riding with me? Trips to a seat Picking the vitamins for my kids Ey, whipping it Drive the food, clinging it Turn on the line, swinging it Break down the prize, winning G Pedal to the metal, bend this ride like young Melo Tell your chica, said hello Come back to East Make sure you leave with a tester Ey, te regalo for free Para empezar, London Sea es mi lugar Ampanenor California y Amsterdam Escoge la casa o la calle La libertad o la cárcel Seguir adelante o vivir con Los Ángeles Para empezar, London Sea es mi lugar Para empezar, London Sea es mi lugar California y Amsterdam California y Amsterdam Escoge la casa o la calle La libertad o la cárcel Seguir adelante o vivir con Los Ángeles Tricolor, Tricolor Tricolor, Tricolor Tricolor, Tricolor 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 Gracias por ver el video